La unidad de orientación que el proyecto Don Bosco ha concedido la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Empleo, en este caso para un programa específico para personas en riesgo de exclusión social. Serán dos técnicos que estarán, especialmente aquí en el barrio de Arrayanes, dedicando su atención durante dos años con una cobertura económica de unos 147.000 euros para personas en riesgo de exclusión social que necesitan orientación sobre sus posibilidades de empleabilidad, las posibilidades que tienen de encontrar un puesto de trabajo y en ese aspecto decir que, desde luego, la solvencia del proyecto Don Bosco es importante. Tenemos experiencia en otras zonas el año pasado, en el barrio del Polígono del Valle con ellos, por ejemplo, el año pasado, y seguro que este año harán un buen trabajo en un problema que es el principal de los ciudadanos de Linares y el principal de los ciudadanos de toda España, que son las cifras que tenemos de desempleo. Y por eso queríamos visitarlo e impulsar y dar todo nuestro apoyo al trabajo que se hace, porque ciertamente en Linares también hay una cifra en general de desempleo superior a ratios de la provincia que necesita de todos los esfuerzos. Y en ese sentido también hay, no ya para personas en riesgo de exclusión social, sino con carácter general, acabamos de conceder otro orienta, en este caso a Foren, dependiente de comisiones obreras. En este caso lleva cuatro técnicos y lleva, perdón, tres técnicos y una persona de apoyo administrativo y lleva una cobertura económica de 273.000 euros. En este caso también asesoramiento a desempleados en general. Son los dos proyectos que empieza su andadura para los próximos dos años en Linares y esperamos que contribuyan a realizar su trabajo. ¿Por qué se le da formación y luego de habilidad al trabajo, a buscar trabajo? ¿Cuál es el objetivo? Especialmente orientación itinerario para la inserción social, mecanismos para su formación y para salir de las circunstancias en las que están. Pues la verdad es que estamos muy contentos de tener de nuevo en marcha esta unidad, porque, como bien ha dicho el delegado, es muy necesaria en todas las localidades, pero especialmente en Linares porque tiene un índice de desempleo bastante elevado. Nosotros atendemos una media de 10, 12 personas en desempleo a diario que están viviendo una situación larga de desempleo. Y la verdad es que el hecho de prestar este servicio para ellos supone un mecanismo, como una solución para poder mejorar su empleabilidad. Decir también que el trabajo que hacemos, aunque lo hacemos en este edificio, lo estamos haciendo muy coordinado con los servicios sociales comunitarios de aquí de Linares. Y yo también quiero destacar el apoyo que el ayuntamiento, pues la verdad que desde el principio nos está dando, porque nos está derivando a aquellas familias que ellos han valorado y a aquellas personas que ellos valoran que necesitan de este acompañamiento, de esta orientación laboral. En Linares actualmente tenemos dos proyectos, uno que es el Orienta, que además estamos muy contentos porque como son dos años por delante, pues nos da garantías de continuidad y de prestar ese servicio. Y además tenemos otro proyecto que se llama Escuela Ocupacional que trabaja en la prevención. Está destinado a chavales que han cumplido los 16 años, que han fracasado en el sistema educativo, pero no tienen la capacidad ni la formación para integrarse en el mundo laboral. Entonces nosotros le hacemos una intervención muy, muy individualizada para o bien su retorno al sistema educativo o bien su paso hacia itinerarios de empleo. En ese proyecto estamos atendiendo a 12 chicos en la actualidad. Y estamos esperando firmar próximamente un convenio con el ayuntamiento de aquí de Linares que viene también a complementar ese trabajo con edades más tempranas. Chavales ya trabajando desde la prevención con chavales que tienen menos de 16 años que están fracasando ya en el sistema educativo y que necesitan también de ese acompañamiento pues para prevenir, ¿no? Para que no lleguen a una situación de exclusión. El trabajo que se hace de la unidad de orientación es un trabajo de orientación, pero que se trabaja también de forma coordinada con otras entidades, entre ellas la Oficina de Empleo, que nos está derivando a muchísimas personas que ellos valoran, que necesitan de esta atención más concreta, más específica en este tema de orientación laboral. Y además estamos intentando buscar, hacer un trabajo de prospección de empresas que facilite la futura práctica, ¿no? Para chicos que están previamente formándose en la escuela ocupacional. Eso es. Todas las personas que se atienden son mayores de 16, pero no, efectivamente el perfil es de población más adulta y que lleva un largo tiempo en situación de desempleo, ¿vale? Entonces, no están en el servicio de orientación, estoy hablando, en la unidad de orientación, ¿no? Son personas más mayores que han tenido empleo y que han tenido una vida muy normalizada, que ahora no lo tienen y que necesitan coger nuevas herramientas, nuevas competencias para una nueva búsqueda de empleo.